Se ha conocido la noticia de la muerte del médico Nixon Salcedo Ramos, quien oficiaba como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, cargo que había asumido hace pocas semanas. La triste noticia la confirma el subdirector de Servicios de la Caja, Andrés Manosalva. Voy a informarle a toda la comunidad barranqueña que en la tarde de hoy ha fallecido el director administrativo de Cafaba, mi amigo personal, el doctor Nixon Salcedo. Es una pérdida muy grande para su familia principalmente, también por supuesto para toda la comunidad de Barranca Bermeja, quien lo había reconocido como gerente del hospital regional, como gerente de la empresa social del estado. Y en este reto que recientemente había asumido como director administrativo de Cafaba, es una pérdida que para la entidad deja una herida muy honda porque visualizábamos grandes cambios y grandes proyectos para la Caja. Y pues su vida tan repentina es un golpe muy fuerte y muy doloroso. Le pedimos a Dios que acompañe a su familia, a su esposa, a la doctora Lilia, mi amiga, a Santiago, a Salomé, quienes por supuesto van a contar con todo nuestro acompañamiento. Durante varios días el médico luchó contra el virus de la pandemia, pero varios paros cardiorespiratorios acabaron con su vida este martes. Desde Enlace Televisión va el mensaje solidario para su familia y para Cafaba por esta pérdida de un ser humano que gozó del aprecio de sus semejantes. Paz en su tumba.